Lanzamiento, ahí va el batazo, a lo profundo por el jardín izquierdo, pero... Esa vez, el left field no encuentra la pelota, no encuentra la pelota. Y esta se va, se va, y se fue. Échale el sazón. Eso es un jorrón. El Kraken atacando temprano. El left field no vio la pelota, se nos perdió aquí en la cabina. La bola voló por arriba del monstruo verde. Y Gary Sánchez pone los Yankees alante, 4 por 0. En la lomita. El lanzamiento del tenista con Floyd, profundo para el izquierdo. Atrás Martínez, va atrás y sigue atrás, y el avión pasa. Cuadrangular al batazo para Gary Sánchez, el segundo del juego. De 3-3 Gary. Y los Yankees aumentan la ventaja a 8 carreras por una. Las bases llenas, suena la pelota. Al jardín central, profunda. La bola busca rumbo. Después la anzalera blanca. J.T. Martínez, bota la pelota. Martínez, con un cuadrangular, con las bases llenas. Y los Red Sox se van a respetar. Martínez, me oyó claro. Martínez, un palo a todo lo largo y ancho del jardín central. Enloqueciendo el Fenway Park. Y limpiando las bases. Martínez, un palo a todo lo largo y ancho del jardín central. Enloque Cordero conecta por todo el jardín central. La pelota con fuerza a distancia. Hasta detrás de la barda, al bosque. Colocado la profundidad de Cursfield. Franchi Cordero con su primer cuadrangular de la temporada. Colocelo Swin pone a los padres en la pizarra. Se acercan cinco carreras a una. Patazo al derecho. La pelota va elevada. La pelota va larga, larga, larga. La pelota pica en frente de la barda. Anota Mustacas. Anota Colbert. El juego está empatado a dos. Muy bien el brasileño. Un doble hacia el jardín derecho. La pelota pegó en la barda. Así es, de lleno pegó en la barda. Y bueno, pues sin problemas anotó Mustacas, por supuesto. Llegó barriéndose. Cheslo Calder, pero la verdad... No era necesario, pero bueno, dijo por si las moscas. Dos a dos el marcador. Es al equipo que mejor le batea. Tiene 34 hits contra ellos. Qué buen dato de Daniel. Movió el bate, ahora sí. Medio swing. Simpático. Lanzamiento. Flush. Misépedes. De Frazer. El lanzamiento. Retira, levanta a un fly por el centerfield. Está dominado. La boca Brinson. Empuja con la mano derecha para que nadie se meta. La está esperando. Y captura la pelota con una mano y el guante de revés. Listo. Ahí viene para la goma. Línea por el campo corto. El primer rebote la tiene el torpedero. Pasa Stanley. Cubre segunda. Out el hombre. Lanza en curva. Ahí va el primer cohete o no. Viene hacia adelante y llegó a la pelota. Ahí viene Stray el tercero. En tres y dos le tira. Levanta a un fly. Está dominado. La busca el torpedero. En la zona corta del sector izquierdo. Preparado para afiliarla. Tiene Miguel Rojas debajo de la pelota. Y captura con dos manos. Lanzamiento. Batazo grande. Levado por la parte izquierda. La bola va atrás. Lo baña en claro. Se va de un bound. A la parte de afuera. Y esto va a ser doble. Una más. Para los Mex en Nueva York. Que ahora están ganando tres por una.